Así es, la Procuraduría General de la República y el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa interrogaron este martes al Secretario General Financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística Sestur, el cabo contable Jacobo Horacio de la Cruz Duarte, como parte de las investigaciones del operativo denominado Operación Coral y por el cual guarda prisión el General Cáceres Silvestre, Dos Pastores y otros oficiales superiores. El nuevo interrogado llegó a la sede de la Procuraduría General de la República en compañía de sus abogados Rafael Minaya y Miguel Hinoa, quienes no dieron detalles sobre el proceso. Es un proceso de investigación y no podríamos nosotros hablar nada de lo que se habló allí porque entorpeceríamos el proceso y como tal es un proceso que está en fase secreta. Luego de tres horas de interrogatorios, el cabo Jacobo Horacio Duarte fue despachado y citado nueva vez para otra ocasión. Vamos a respetar el debido proceso, vamos a respetar la tutela judicial efectiva, vamos a respetar la investigación. Nosotros no podemos adelantarnos a nada. ¿Cuándo deberán volver ustedes? Volvemos, nos van a convocar para volver, aún no tenemos fecha para volver. El cabo Horacio Duarte es señalado por el expediente de la operación Coral como uno de los asistentes del coronel detenido Rafael Núñez de Aza, calificado en el expediente como el brazo financiero de la supuesta red de corrupción que envuelve unos 3 mil millones de pesos de acuerdo al Ministerio Público. De mi parte es todo por el momento, regreso contigo al set de noticias.